Esta noche me emborracho Aunque mañana muchachos me mate la maldita cruda La cruda, la cruda, aunque me mate la cruda La cruda, la cruda, aunque me mate la cruda Me regaña mi mujer y dice que soy un cretino Me regaña mi mujer y dice que soy un cretino Porque me gusta amanecer dándole al vino, dándole al vino Porque me gusta amanecer dándole al vino y dándole al vino La cruda, la cruda, en Colombia le dicen guayabo y en Venezuela es el ratón La cruda, la cruda, reza que en Santo Domingo y en España es el domingo La cruda, la cruda Compadre, sirvame un trago, hoy vamos a amanecer Amanecer, amanecer Amanecer, compadre sirvame un trago, hoy vamos a amanecer Amanecer, porque la cruda que traigo es la misma cruda de ayer La cruda, la cruda, la cruda, la misma cruda de ayer Padre, padre, que cruda estoy Padre, que crudo estoy, me va a matar Padre, que crudo estoy, me va a matar La cruda, la cruda Ay mamita linda que borrachera Yo se la recomiendo a cualquiera ya ves La cruda, la cruda En la costa le dicen fea Borrachera, borrachera tú eres muy fea La cruda, la cruda Ay borrachera, borrachera, borrachera Tú eres la causa de mis peleas Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, borrachera, borrachera